Hola amigos de Media Cancha, como siempre un gusto en saludarle. Bueno, los refuerzos no llegan, o por lo menos los rimbombantes, los esperados, o los que sonaban a más no poder en este mini draft, si lo podemos llamar así, aunque sabemos que ya no existe como tal, o en la semana del fútbol para los equipos tapatíos. No ha logrado los rojinegros del Atlas tener una contratación que llame poderosamente la atención. Guadalajara, tal vez con el caso de Osvaldo Alaniz, bajó un poquito los ímpetus, los ánimos de los aficionados que buscan un refuerzo de esos de alto nivel, pero a fin de cuentas, alguien que llegue y que marque un refuerzo bomba para las dos instituciones tapatías, pues simplemente no ha llegado. Todavía están a tiempo, pero se ve muy difícil en cuestión económica. Si entendemos que el club Guadalajara no tiene como para llegar o comprar a un jugador con todo el dinero que le piden en ciertos clubes, en el caso concreto de Jurgen Damo, la gente del grupo Pachuca, por sus figuras, pues los rojinegros lo dejaron en claro a la llegada del grupo Orlegui y del señor Ierragori, que dijo que ellos no están acostumbrados a comprar a base de billetazos los títulos. Así es que, pues todo indica que no vendrán a las altas figuras o por lo menos los equipos tapatíos tendrán que batallarle con lo que tienen el próximo torneo.